Y otro tema para el gobernador de la provincia de Mariano Arsiones tiene que ver con el plano financiero, ¿no? ¿Cómo están los recursos frente a lo que son obligaciones salariales? También, para el próximo año, aunque quedan pendientes el pago de haberes en estos pocos días que restan para finalizar el año 2019, ¿cómo se está encarando ese tema? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar el año próximo? ¿Continuará el pago escalonado de salarios? Y además, lo que muchos están consultando, ¿qué pasa con el pago del medio aguinaldo a los empleados de la Administración Pública Provincial? Nosotros estamos trabajando para ello, nada es mágico, nada de un día para el otro. Yo ya anuncié que los pagos escalonados van a seguir. Hoy la situación a nivel nacional, provincial, es muy, muy, muy difícil. Pero estamos trabajando para poder equilibrarlo con la refinanciación, o mejor dicho, el reperfirmamiento de deuda y demás, que no va a llegar a tener nuestro oxígeno financiero que necesitamos. Pero aparte de eso, en forma paralela, no olvidarnos de nuestras obligaciones como en este caso. ¿El dinero está o no está para el aguinaldo? Estamos trabajando para ello, vamos a cobrar. Yo voy a anunciar la fecha, seguramente en los próximos días voy a estar anunciándolo y lo voy a anunciar yo. Se va a pagar el aguinaldo, no, como dijimos, trascendió en un medio periodístico que se iba a pagar de tres veces. Me gustaría que cuáles serían esos fundamentos, de dónde sacó esa versión, porque no hubo absolutamente nada al respecto. Estamos trabajando, hemos mantenido reuniones, y hoy volvió el Ministro de Economía a Buenos Aires para poder afrontar, porque tenemos que cumplir con el aguinaldo antes de Fimero. ¿Le parece apresurado ya que la TECA anuncie que no va a haber clase en el año próximo? Sí, apresurado, porque no lo hemos sentado de lugar, hay una paritaria a nivel nacional, entonces no sé cuáles serán las razones que pueden llegar a anunciar, pero es un poco apresurado porque hay una convocatoria de paritaria a nivel nacional, tengamos en cuenta eso. ¿Algunas otras cátedras que se les contaron, dicen ellos? A ver, las horas cátedras se van a pagar las horas cátedras que se trabajan como horas cátedras, ¿bien? Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay personas en el Estado que tienen horas cátedras que no trabajan como horas cátedras, ¿bien? Entonces a quien trabaje y quien dé horas cátedras se les va a dar la hora cátedra como corresponde.